Vale. Pues que he hecho lo de los 5 minutos, ahora hay 6. Tengo... Jugamos un Darmada mientras. Juges lo que quieras, yo te voy a poner el juego que hace. Bien, mientras que viene o no viene, nos echamos un Darmada o lo que sea. Venga. Ya está. Lo cambiamos. Pertedora. Andá, queda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Hombre, bravo! Está feo eso de campeón, ¿eh, bro? ¡Hombre, bravo! ¡Hombre, bravo! ¡Hombre, bravo! ¡Tú no puedes decir cosas! ¡Tú tienes dueña! ¿Y? Como habia dicho lo del LOL, ha sido en plan, pues me meto el LOL Le he dicho LOL por decirme Y que es lo que habia dicho eso de tener cazas del LOL o... Ah, la quiniela del mundial Esa es donde sale Lo paso Lo tengo que estar metiendo y no le salió por aquí Ehh... A ver... Pique... Control C Control... A ver lo tienes Inicia sesion y ya vas poniendo... Si quieres te buscas algún video de alguien Para tener... Más puntos del rollo Si no pues... Lo pones lo que tu creas Como hago yo casi todos los años Y el logo que mas me guste va a ser... Lo que el año pasado tiré de corazoncito Puse T1 Y... Mira que... Mi corazoncito seguirá yendo con T1 Pero... El piquen va con otra persona Por que ahora como siempre dicen que esta muy fuerte Pero bueno... Tiene que volver... Tiene que volver a ganar un mundial Tiene que volver a ganar un mundial La sesion esta llena... Pues que te forchen... Pero tu ya... Tiene faker que ganar un mundial Tiene que volver a ganar un mundial Madre mía. Bueno, ¿nos salimos ya o qué? Me quedan 3 minutos, menos que cuente la bruja. Y es que la gente a mí no va a tener la cabeza. Ya. 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 Ya, ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo he matado! Bueno... ¡Diga el menos principal! Tengo... ¡No, no, 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 no! ¡Cómo, Dani! ¿Pero cómo qué vamos, Dani? ¡Ya estoy! ¡Dani, vamos! ¿Estáis listos, chicos? Dale, perra Eh, premia o... Eh, denme la pela, si quieres premia y vamos ganando nivel Diferencia Porque ahí tienes rango en cualquier mapa y en la otra porque tienes que ganar ya es partida en cada mapa para tener rango Vale Empecemos Todo listo para rellenar mi guiniela No, no he leído... ¿Cuántas remontadas veremos en el Mundial? Más de atrás, este Mundial se ve, se ve... ¿Cuánto durará la partida más larga? Más de 55, si eso está claro ¿Cuántas pentakiss veremos? Más de atrás, eso está clarísimo ¡Pacho! ¡Pacho! ¿A qué dragón matará más veces durante el Mundial? ¡Uff! ¡A la inferna, a la inferna yo creo que es importante! ¿Cuántas varones se robará... de tráfico? ¡No! ¡Vértigo no! ¡Para el... ¡Vértigo! ¡Joder! 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 Pero vaya, Timo, nunca falle ¿A quién elegirán más durante...? Timo a quien bloqueará más durante las sesiones de campeones tipo está clarísimo que acumulará más muertas durante el mundial blick quién tendrá el mejor porcentaje de victoria en el mundial fix no lo vamos a pero fix yo diría más campeón distinto durante el mundial cojones esto ya no conoce ni su madre y laza es la del sarto pero no lo digo me estoy quieto se escucha en paso hostia que hay pa... old meat, root meat, root meat, root meat puta madre que me parió, se escucha en paso ahí se han matado eran muchos bueno, me salió con la respuesta esta fake fake esto sea de pregunta fake, siempre fake si nunca falla o no no ... m ¿Tiempo muerto terrorista, por qué? Espera, 20 segundos. Eh, pues porque han... ...cambiado... ...han pedido tiempo. ¿Nani? ¿Nani es back? Sí, eh... ¿Quién es anti-terror? ¿Eh? ¿Nani? Madre mía, yo aquí ni la estoy rellenando tú a los randos. ¿Hm? ¡Ay, wafka! Carita, carita. O sea, AFK, he tardado 5 segundos en salir y literalmente estaban rusheando medio. Cómeme los santos cojones, chaval. Literalmente cómeme los santos cojones. No truño de humo. Viene en medio otra vez. Dime gracias tú, cabrón. Sí, 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 yo. La madre que te parió. ¡Toma! A ver si está de vuelta, hijo de la lam...puta. Me voy. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Qué malo es. ¿Qué hace este con un mp7 ahí andando sisteando y yo? Un mp7 ahí y yo? Un mp7 ahí y yo. Un mp7 ahí y yo. No te llaman. ¡Ah! Diffuse Tengo Vamos a seguir con esto El equipo pertenece a una región con dos clasificados a menos durante el mundial PSG, madre mía, aquí también hay una Yo te mando una más El PSG puedes ponerlo porque dicen que está fuerte este año O por lo menos va fuerte Te meten cada apuñalado ¿Qué equipo ganará la partida más corta? El G2, ¿no? ¿Cuál equipo deberé? Bueno, venga, el talo este, el PSG Aquí ¿Cómo se pone el spray? Mantén la T A la T ¡Vamos a salir! ¡Troy, fire! ¡Encantar! Uno abajo ¿Por qué viene el amarillo aquí conmigo, tío? Amarillo, ¿podés dejar de seguirme, por favor? Me cago en tu puta madre ¿Vale? Vale, escucho, centenado ¿Voy? No, aguanta Te acabo de irlo, dale ¿No? Corta uno, paso... Han entrado ya todos Para una cosa Para una cosa que tiene que cubrir De verdad, qué vergüenza De verdad, qué vergüenza ¿Quién le robará más? Ah, ha llegado, seguro Que le roba más varones ¿Qué equipo ganará el mundial? Este que creo que es de fake ¿Qué equipo utilizará más campanas de distinta durante el mundial? El menos, seguro Ya está, no hay más quiniela Ah, bueno, aquí está la quiniela gorda ¿Por qué no ha comprado el chaleco? ¿Por qué no hace frío? ¿Por qué tanto tiempo muerto? No lo sé, lo han pedido No entiendo por qué Chamo, ¿por qué eres el único que tiene dinero? ¿Me explicas? Eh, porque en la anterior no... No he gastado Pero vaya, que si no tenéis dinero No, pillate un subfusil Guárdate mil y pico Largos Pero sí puedes comprar Nunca puedo ser yo mismo El Tito Francis Fle... Fleshy? Tengo... No, 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 no La puta madre, güey Hola, me mete a través del cajón, pelotuda Hermano, la que me ha metido, eh Aquí se dispara a atrás de la pared, hermano ¡Ya! Voy a entrar por la pared de chamorro Pero está la sub Ya, pero que le van a entrar todos Bueno, que mueras ahí y ya vamos viendo ¿Ve qué tal? ¡Chau! ¡Nos vemos! Elige dos equipos que avanzan, el menos, y este que creo que es el de Fiker, no se ni quién. Elige dos equipos que avanzarán. 군o Danny, comprate una Flask. Ahora sigue aquí en medio. Tú, tú cuando yo te diga tira más una Flask. Tira Flask, tira Flask. Flask. Bueno, tengo cuidado con él, uno fuera de otro. Vale, entran dos, o sea, ahí, ahí, ahí tenéis uno Joder, ¿cómo sale? Joder, tío, ahí tenéis el cachabón Sí, ya Clong Bomb has been planted Va a presionar la bomba, que sí Madre mía No tienes kit Explota, ¿no? Sí Tengo fe Tres, dos, uno, justito La madre que me parió Si no hubieses ir a por el arco Sí, tengo tiempo La madre que me parió Si quieres hacemos la misma Dale Qué dolor Muerto, me cago Yo he visto Teni a fe, pero bueno No No era mala, pero se ha quedado, ¿qué? A 0,2 como mucho A un pelo de Pepe, quillo Puta madre, tío, puta madre El ansio de la skin, chamo, el ansio de la skin Es que he visto mi skin, digo, esta es mía Pero bueno Teni Hello, go away, please Flash Flash La puta madre, güey Otro, otro ahí Y bomba Me voy a ir para Porque el amarillo retrasado Por B Por B, por la calerilla ¿La bomba? No, no he llevado bomba El mío no No, la bomba está aquí en medio Tu puta madre Me venía por el medio Dos, el otro un punto Joder, macho Me he ido antes de la bomba Me he ido antes de la bomba Tiro, 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 tiro Tiro, tiro, tiro Tengo bomba Tiro, tiro, tiro oye, queda tena, tira para no la tienen ahi ahi? tiran a la bomba, me inquietan como veo aqui el amarillo está llegando para donde pero porque no cubre abajo donde esta la bomba? porque es un retratatou Ni ni no ni no ni no ni no ni no ni han trató de confiar de la bomba y el otro aquí les han llevado mucho hostias, te iba a decir, chamo, si quieres un m4 osea, si me dabas un m4 frente brumoso con pegatinas reflectantes de... no me acuerdo que equipo era, pero es un azul y la verdad que me había planteado venderla a Simo tío, por tener la frente brumosa pero no Van por medio, por aquí de abajo Todos, todos medio Hay dos en medio más Tienen que estar tocados por huevos Creo que entran B, Dani Ha entrado El tío, el tío le tiene pillado toda espalda, eh 3 en 1 lo había hecho Joder, ¿por qué me meten con gente que tiene rango, tío? ¿Por qué es que en el tito como no paren de salirme videos de mejores skins por menos total? ¿Por qué? Pues me salía en la frente de un muso que estaba a 8€ ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De nada, gente Vendela, si me haces ahora mismo Por favor, Team Cover-A, solo uno, por favor Cover-A Tiene una escopeta más atrás, así que ahora Da igual Entra rápido, porque si no Quita, voy corriendo yo Y este que se iba a ir a poner a preparar el tito ahora No sé No, hay gente que no se entera que está la bomba plantada Me quedo yo en B y yo voy topa Si es que yo soy el único que está yendo a B Están a defender las carreras de aquí Voy a directamente, quédate en medio Es que, no sé ¿Me quedo yo en medio? Si, quédate en medio Tendrás a uno de los Kirin mínimo, pero bueno No entiendo ahora el... no sé A ver qué coño hago yo ahora solo en A Pero bueno Me acuerdo yo a defender A, tío Ah, si defendía es de aquí arriba porque tienes más visión Vale Guau, pero esto lo han cambiado tanto que se ve una polla Están entrando en B, ¿no? Están entrando en medio, tío Están entrando en medio, el amarillo cubriendo desde donde sale la punta la polla Han tirado una flash Ahí tiene uno, eh Prima No me lo creo He te dado 6, 7 balas He matado... No puede He matado no con el grano No puede ser, tío Tiene que estar ahí En salto, chamo Ten cuidado Ahí uno de la derecha A esa móvil He matado no con la granada He tirado la granada por tirarla, tío A ver, ¿cómo lo hago aquí? ¿Tienes pasta o te compro? Tengo ya No es como lo voy a preguntar Se ha quedado a la maría esperando la gute Sí No es como Ya que le tiras el agua, es pesado Si, me voy a quedar con las ganas Lo simpatico que es Bravo, quieres pesar el culo, coño El gilipollas Tres medios Tres medios, vale, pues nada Tengo uno abajo Tres medios Tres medios Tres medios Me han tapado, no pues Tengo que contar, si no hay nadie en medio Eso ya han entrado Tres medios Tres medios Tres medios Tres medios Eh, Danny, ponte tu aquí arriba, subí Y detrás de los tablones Siempre apareció un tío ¿Vale? En plan, boosteado por la parte de arriba Se va a tirar del cable Y no me lo creo Vale, tengo bombas, ¿eh? Aparece por arriba ¿Dani? Yo hablando solo Sí, ahora aparece por arriba Chamo no nos ha dado la hitbox Le he metido un mochazo que ha flipado al tío Le he rodeado toda la puta cabeza Encima todo el puto azul Tira del cable, el gilipo, ¿no? Esto es fácil, nos matamos y luego vamos a casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! No te dejes de denunciarlo ¡Ah, claro! No, si se ha ido, no... Pero eso de nunca, ¿eh? Mira, Bravo Denunciar por Manco No, pero echamos que eso ha sido siempre What is your elo? Dos, dos que? Challenger, si, venga estamos en el LOL ahora Es que uno tiene 4 con 53 y otro tiene 3 con 51 Mira a ver, a ver, soy yo con 3 y medio Ah, conmigo, entonces son Nova alto, eh Bueno, la verdad que no nos está ayudando a jugar un mapa que Que cuesta defender Además con los dos giri haciendo lo que sea a los juegos Y ahora nos falta uno Bueno, ahora sería literalmente abrir el culo e intentar hacer alguna partida para O sea, alguna ronda para aprender Literalmente va a ser eso Oye, ya me irás tú aquí Esto es como si estuvieras más jugando por tragado Vamos a Que yo creo que es el punto donde más fácil se puede entrar Rusando en una ronda pipas Más siendo 4 Hay que tener cuidado uno corta y otro que esté en los cacharros naranjas Si, es que no sé cómo se llaman realmente 12 El vértigo desde que lo cambiaron en el mapa no me sé nada Hermano, si tú ves esto normal que ha aparecido y no tengo un muchacho a la cabeza Madre mía, se va 61 en 5 Ya me jodería, tío Ya me jodería Había dos y el de medio abrió muy rápido Qué guay No, pero es que en verdad el de medio se puede escuchar abajo Pues ya lo que queráis Podemos, podemos, podemos entrar medio No tengo, no tengo flash Voy con tecna más Se ha ido uno de los suyos también, eh Hay uno aquí a la derecha No, no, escucho pollas Están aquí Vamos pa, vamos pa, vamos pa, vamos pa, pa, pa A para piños, tío Vale, de locos Guay La típica de medio A Funciona genial, eh Y si lo da a ellos ¿Tienen que funcionar todo lo parecido? Sí, literalmente Medio A pero han tirado pa, eh ¿Y a qué para salvarnos de la explosión? Eh, tirándote Literalmente tirándote Porque no tengo ni pute de dónde puede salvarte No, no me lo conozco como Inferno, ¿sabes? Buena, buena, buena Fata Bravo Bravo y yo la palmamos Como fruta la palmamos Morimos todos Estamos todos ahí No, no es como Inferno que sea algún sitio para esconderme Que no muera Aquí no tengo el pute, eh Sé que eso, normalmente si te tiras y no mueres de la caída Te suele salvar Pero claro Hay que timearlo bien No, no me lo estoy creyendo No, no me lo estoy creyendo No, no me lo creo Es que no, te juro que no me lo creo Está mi AK por ahí No, no me lo estoy creyendo No, no me lo creo No, te la he tirado Que te la he tirado No tengo yo la Ah, no, se la ha tirado Vale, vale Sí, esa es la mi AK Mi AK esta Te juro que es que no me lo estoy creyendo Esos son nuevos asaltos Menuda A ver Una puta mierda Que han corrido como perra Se llega, se llega rápido Puta madre Van a ir para abajo No os quedéis aquí Hay uno Sí Justo cuando he sartado No me lo he matado No me lo creo Justo cuando he sartado Bravo, ponte aquí Bájate A ver, me gusta Levanta Ahí tiene uno, eh Muere perra Coño, tira Está yendo por el otro lado Me encanta Está aquí, está aquí, está aquí Lo sé, lo sé, lo sé Quedan dos más, eh Buena Sí, le estoy haciendo el envolvente Irmado Eh, CT, eh, CT Hide, hide, hide Shhh No habrá toda la parte Tiene que hablar ahora Ya, literalmente Como me encanta hacer esa Lo que pasa es que solo funcionaron nada Bueno, no te cambio de sitio Ya, pero el mejor sitio es ese Porque estando sin mirar para abajo No se te ve nada Ya, si lo he visto Si cuando te he visto que estaba agachado Y has levantado la cabeza Digo, pero si no hace falta ¡No, no, no, no! ¿Qué ha hecho yo? Tío, las sombras que chivatas son, compadre Hermano ¿El qué? Las sombras que son unas chivatas O sea Al lado derecha otro, eh Aquí tener las sombras en alto Es lo mejor que puedes hacer Vamos Las sombras Cada que veo en algún juego Las sombras de estas, eh Me recuerda a los lagos 2 jugando ahí en Summit Que con la tormenta vi como Alguien me quería hacer un ninja Y cancelé la de ese y los reventé Eso, eso lo tenías guardao Eso lo tenías guardao Eso me acuerdo que lo tenías guardaico ¡A la verga! Y la polla Y la polla ¿Cómo? Dos en medio Tiene un full team Esto te lo hace Uno para cinco Arriba a la derecha Justo en la esquina Estaba el tío ¿Para qué le hago predit? Apunta al cuerpo Subnormal Abandonar este, pero La madre que me fallo Tío Apunta al cuerpo Imbécil ¿Quién ha puesto eso? El juego No, el juego lo pone directamente Nos quedamos campeando aquí En la... La madre que me fallo Me pario, tío Es que no puede ser Me descojono Hay uno a la izquierda Ah, la sí Cabeza Venga La nada es que pueden venir por ahí O por ahí, ¿no? Sí No, también te pueden ir Caja la derecha Sí, pero lo ves ya en la escalera No, 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 no ¿Qué pasa? Última ronda, sí. ¿Vais a echar otra? Yo sí. Vale, pues dejad un momento. Necesito el daño. A ver, creo que la siguiente partida subo en Ibai. Puedo escoger lo del botín ese. Yo también. ¿Crees? No, eso es que ya no hagan una partida de mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? i tú y tú pero para que va a ir disfrazado de mí un vídeo de agricultor un miro normal ya va a la failla oh league of legends tumi 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 tumpa tumi 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 tumpa ooh if we shine ¡Ay! ¡Ay! ¡Premier! ¡Premier! ¿Otra Premiere o caray? Eh... ¡Premier! Que no me reviente mucho Hombre, esto está más relajado que la otra Sí, pero el otro nos falta con Global esta tarde ¡Premier! ¡Premier para romperte el culo! Se metan 2 mapes Mira, hay 1.7 y 1.5 ¡Ay! Las dietas normales El nuestro equipo de batanamos furria Acabo de cascar Lo rojo que sale es lo buenos que son ellos Las partidas ganadas del Equipo enemigo Por infierno entra bueno, eh Escúchame, me acabo de cascar Un 100% En un ataque de guerra de clanes A un ayuntamiento del mismo nivel que yo Madre mía, que borrón Se ha hecho una RM de ayuntamiento Se ha hecho una RM de ayuntamiento Escúchame, es que soy buenísimo Madre mía No, no, no No, no No, no No, no No, no Empezando de 0 Empezando de 0 Empezando de 0 Y luego algunas cosas lo haces con tu cuenta principal La novedad de la actualización Lo haces con tu cuenta esa Y luego el día a día peleando Por la pequeña Un boss Nada más Ya te hemos hecho el contenido de... ¿Cómo está la ataque, socio? ¿Cómo está la ataque? ¿Cómo está la ataque? ¿Cómo están los máquinas? ¿Cómo están los máquinas? ¿Qué haces de menos turn, Roger? ¿Qué haces de menos turn, Roger? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Cómo está la ataque? ¿Cómo está la ataque? Escuchame, ¿cómo está la ataque? ¿Cómo están los máquinas? Pu... El furio me apre. Ha hecho una palabrota. El furio está FK. ¿Y este quiere ser el próximo rey de los piratas? ¿Y Dani también? Venga dale. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué vamos, Mau? Lo que queráis. Madre mía. Vámonos. Vámonos. ¡Quítate el rey, hijo de muna! Tengo el boli de la tabla en la boca, pues imagínate. ¿Le tiré para B? Sí, venga. Tengo uno en medio y otro manana. Increíble. Un gol de negro rojo allí. Fallaré. La muerte sí me lleva. Y no te vuelvo a ver. Llegué falso, ¿no? ¡Falso! No, 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 eso de ETA ya sobraba, ¿eh? O sea, ¿no te gusta decir plan ETA? La franco peta Bueno, ya tengo RM de todo, me falta de pre-banca Perfecto, ¡hala! Imaginémonos un hipólico caso donde ETA no fuese socialista Esto si tuviera el chacho no pasaba, ¿eh? Madre mía, lo que hay que estar escuchando ¡Quita la cabeza! El lufitaro en esa isla El lufitaro en esa isla Un hotel Un hombre español llegas a la... Procaso ¡Hielo! ¡Que estés en el reviento! ¡Que estés en el reviento! ¿Tenéis humo? No 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 tengo nada Vale, había una a la derecha ¿A qué entras? Uno está en banana, otro está a la derecha ¿Y el otro? No lo sabemos, pero podéis entrar de una puñetera vez Es que han tirado Y estáis tras mirando Llevo a banana mirándolo media hora Que tengo... Tengo un batoma Hay uno en zumba El próximo a que se cruce le meto una hostia Tu recarga Había uno ahí que asoma a la cabeza Pero el mismo se ha bajado Y está por la izquierda Vale, está en CT Y en ruina Pero no ¿Para qué asoma CT? Genial 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 Vamonos pa Decidme que tenéis la bomba alguno de vosotros Para... Ah Para... ¿La tienes tú? La bomba la tienes tú No, 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 no Pues no lo he visto Joder de ley, tío 73 en uno No te podías haber agachado No te podías haber volado la cabeza Hijoputa Si he tirado a un enemigo Con suerte hay dos en A Así que por favor No disparo ¿Dónde está? Uno medio Medio, cuidado Chamo Bueno No me lo creo, tío No me lo puto creo Hay dos en A Y te pones a defender desde ahí Comeme el... Tío Puta mala suerte, tío Tienes mi AK Tienes mi AK Tienes mi AK Tienes mi AK ¿Uno tenemos el AK Necesito que dices Trajido me a un M4 y toma tu AK Pero para, claro, me la compro yo Payaso Oh la Que tú no tienes skin Tú eres pobre Teni, cuidado, tienes la bomba, no te veo. Venga, está, está, ¡eh! ¿Qué coño? ¿Me explicas qué cojones hacen? Habéis entrado todos y yo que he entrado, ¿verdad? Tomad por culo. Ahí hay uno por CT. No entiendo qué hace uno en... Uno en A y tres en B. Vámonos A, tío, vamos A. Ahora seguro que nos vamos A. Tendrán que atar por ruina. Ten cuidado, porque por CT no se ve. Está en ruina, está en ruina. ¿Cómo está, muchacho? No sé si salía vivo, pero vale, pensé que no había pasado. Ah, dios mío. Ahí viene todo el mundo. Eh... Ah... Y... Eres... Eres... Tú... Ah, qué bello. Había empezado a ver la peli esta de Spiderman, la última que hicieron. Que la han puesto en Netflix. La de... Spider-Verse. Sí. ¿No te la has visto? No. Pues merece la pena, está muy guapo. Y me la he empezado a ver. Y me la he empezado a ver. No sé si decir de qué mejor que la primera. Pero a mí sí me ha... Sí me ha gustado bastante. Pues sí, yo te diría más que la primera. A mí me gustó más que la primera. Ah, eh... Porque hay fanservice. No, pero ya no solo por fanservice, tío. De la historia está... Está muy bien. Hay fanservice. Vale, hay uno a mi derecha. Estamos en... Vale. ¿A tu derecha? Sí, derecha. En foso. ¿O estás en foso? Vale, estoy en foso. Y para mí me ha metido que no la digas, ¿sabes? A mí me ha metido una hostia con el AK, pero aguanta. He flipado. Pero... Pero... Lo que se dice flipado. Porque le tenía piqueado, he disparado. O sea, yo por lo menos he escuchado el tiro. Es que yo le he escuchado azartar. Digo, está a la derecha. Pero no sé si estaba arriba, está abajo o debajo mía. No, no. Abajo, abajo en foso que tenía yo perfecto. Para verle. Y el tiro le he dado. El joyo está a los cagones. Pero este es el que tiene rango. Tiene, pero no... Se ha cortado. Se han tirado media hora en B. Tócate la polla, tío. Tócate la polla. Ay, Dios. ¿Queréis entrar por medio o pongo pecho? Vamos pa' medio. Se ha matado. No tengo nada. Voy literalmente desnudito. Así que... Vamos por medio. Voy a aprovechar. ¿Quién me ha tirado una AK? Toma, Dania. No, no diré nada. Me ha pegado saltando. He... Pegado. Y la polla que no muere. Hermano, le he pegado yo en la cabeza. Me ha matado cegado y yo saltando. Ya lo que me faltaba por ver. Me ha matado cegado y yo saltando. O. E. O. Miért adta a Pajercárbot? Tócate. Cs. Cs. Tócate. Cs. Tócate. Cs. 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 35 en 1 voy a rusar vamos vamos tiro, piña, saco y el resto lo miro ahí poquito dos tíos, dos tíos, dos tíos planta muerto uno de bananas el azul donde coño esta? hay unos ruinas cuidado no que lo tiene ahí? que lo tiene ahí? que hace? que hace? madre mía casi me hago los 5 tío no hace que vienen priorizar al... al de la bomba he acojonado al otro para que no se mante jajaja no ese chamorro ha sido muy marín por tu parte que lo sabes el que? reirte por un pedo que? no venia a cuento muerto bravo no entres porque no tenemos bomba que gallo muerto tienes que salir por la puta ventana no le... hola 85 en 4 le echo yo 1 37 en 9 chava que iba bravo escupiendole ostia puta si iba escupiendole normal tu que le acabo de hacer 85 en 4 no la tex la tomas por culo yo voy con la cono yo voy más feliz que no estoy ni ganando dinero en esta partida como para comprarme algo imagínate llévame paso bueno ya nos han tirado los palos me he cargado vp y la polla y bomba si magnífico magnífico claro que si hombre entras corriendo y me pegas la cabeza claro que si si es que eres buenisimo tio entras corriendo y me pegas un cabolo cuartos que hace? 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 tiene el recoger automático tio jugana eeeh oye 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 quítate el recoger automático porque eeeh madre madre quere ir a ver aaaay quiero ganar una ronda por favor vamos que vamos que es lo que pasa que ahora ya cortan para ruseo eh? tiran molos bravo tiene un humo es precavido te he visto bravo te he visto en fin no? aaaah me caliento ufff que hace? que hace? que hace? no pero que hace? hay un boto no lo se ha caio no se de donde vale planta la verdad que a mi también me gusta saber donde ha venido no se ha sido aliado o o que es que literalmente me he matado al ultimo con la ultima bala osea ha sido muy epico y he muerto por un humo osea por un molo por un humo por un humo ah? te imaginas? mhm mena te han matado un mena hostia que guapo se escucho al recargar en ruinas chaval va a vp aaaayyyy que pena tio que pena tio estao blandito le he pegado que dices? he muerto en principio de banana tu acabo de morir al principio de banana ohhh espalda otra vez ohhh thank you my friend acabo de morir al principio de banana tio no me lo puto creo me he quedado gilipollas ya con eso escucheme que no te pongas el arma joder quitarse del medio no te preocupes guapo guapo tío tío esto no es normal eh que puto puto amarilla me he retrasado me he retrasado me he retrasado no lo veo un compañero no lo veo un compañero cual el amarillo el es malo eh? sii el es malo es malo es malo es malo que yo esta entrando asi bien con la bomba na la que esta solo no ah quita la mira y y ha pasado uno por vano jaja ahhh que no ha hicida que buen teño de las de las de las rom 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 Eh, vamos pa, señores Para, ah Si Vale, entonces la tech Va Joder, chumor Ah, pa, tú Ah Ay, un negro Ahí, un negro ¿Cuándo te le echa? Estoy plantando, no sé de dónde He plantado Estoy metido en fuego Cuál rata ¿Tú por aquí? ¿Por larga? Larga uno Corta uno Buena chamo 54 al 2 He muerto por tu culpa, chamorro Sí, ahora me va a dar miedo a echar la culpa Me ha hecho 70 en uno Me ha quitado 30 en la granada Pues ha habido estado atento Desgraciado Oye, oye, te relaja, eh Te relaja o troleo la partida? Me ha pegado un piñazo en la boca ¿Tarrala o troleo la partida? Literalmente la he cogido a los pies Es que no hace lo suficiente, bro Te faltaba proteína Yo es que te he visto que... Estás perdiendo tanto Oye, ¿qué tal que voy solo A? Pues que vienes, ¿ve? Sí, estoy junto yo con dos en rampa, pero sí Ah, no A partir de ahora va a ser Da un francisco Dos flamingos Y yo, ¿dónde vas tú? ¿Qué tienes la bomba? Hermano ¿En verdad que se han llevado la bomba? Sí, seguro, vete Ah, estábamos todos ahí en medio Porque puede que te esperas, tú vamos, tío Ahí te Este puede con la teja Sí, tío Este está más sordo que el que vos Vamos 5-8, forzamos Hay comprado una digger, toma por culo Y hay compras para parar si rosean banano Voy a ver si engancho alguno en rampa Y eso se me lleva Necesito saber el daño que le he hecho a ese porque... Échate aquí Ya da igual Van a entrar Entran para el azul retrasado Chaporro, por favor ¿Qué? Tiene que ser conmigo Por este ladito Por este ahí Bueno, está todo Escúchame Busteame ahí arriba, ¿vale? No me entiendes Ah, ahí arriba Muy claro En el muro, guía En el muro, en CT Creo que tiene no BP, tened cuidado, banana Por eso estira U Un flash Recargo Sálteme Me voy pa' bro Han plantado en aébra Ya, se dice que tengo que ir pa' allá Pero es que voy un poco lento Voy a sacar cuchillo Me ha plantado aquí en la esquina O está en apartamento Está de foso Veis defusa No tengo pa' defusar Pero defusa Ya no, vete No No tenía pa' defusar Pero da igual Pero con todas estas piedras es mejor Da igual Lo mato a ellos Y se quedan sin algo Tienen que comprar Les he roto la economía ¿Hago otra vez torreta o qué? Venga va Yo tengo escopeta No tengo humo ni nada Así que Me pillo yo el humo ¿El humo pa' caer? Por si tiran un humo Lo que sea Yo lo tiro corto Para que no tiren tan pa'lante Y si tiran un fuego Pues lo quito Vale No No viene nadie No viene nadie No viene nadie Tengo gente aquí Nada chicos Voy el error y medio Voy pa' allá Es que el azul está cerca Está solo ahí No Puede que entre en medio Dos 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 B Dos B Dos B No sabemos La bomba Tío Mierda El azul está Van en B Van en B Ay Dios mío En B En B tenía AWP Si quiera Bueno Cuidado CT Cuidado ¿Qué dices? Pero ¿Y cómo me viene Mirando a mí? No tienes a bailar Eso he escuchado Real all dead Están muertos todos ¿Qué dices? Es un fantasma bro Es un fantasma bro Es que no que Si al Que no había visto Que no había visto Que no había visto Que no había visto Que si Que te calles Ahora pillas la B Que si por esta mano Tío A ver si me da tiempo A esto Si Te da Te da No te rayes Madre mía Tío No entiendo O sea No he hecho nada De ruido Y sale el tío Mata a uno Y me mira a mí Todo larga Y me No entiendo Que me mare No ¿Te compro O tienes? Tengo ya No entiendo No tiene No tiene puto sentido Lo siento mucho Pero eso sí Que no tiene sentido Ahora sí Puede que ruseen A ver A ver si me rusean Un poquito Los santos ¿Y si corre más Con el cuchillo O con la Cuchillo Cuchillo Vale Cuchillo Cuidado uno medio Voy pa Con la granada Cuchillo En verdad Con las piñas Creo que también Se corre Creo que más o menos No hay mucha diferencia Entre Cuchillo y granada No Antes de lo más rápido Siempre es con el cuchillo Tienen otro puto AWP Ahí AWP Voy pa allá No, no La bomba la tenemos aquí Ya Pero tenéis a la AWP ahí No me va a dejar cruzar Puedo dar la vuelta Pero es que hay aquí Un AK Aguántate Aguántate El tío va a ir a por ellos Seguro Toma Dani Gracias guapo ¿Tienes Para comprar? Te compro Espera Nada ¿Y la AWP? Ey El blue El PP Cago en la puta No puedes estarte quieto Coño Y dejar de dar por culo Ahora voy tarde a medio Y me plaseas Es que te juro Que te vuelo la cabeza Imbécil Hostia Cuidado Bananas Chicos Y banana Entre el molo Y la granada Tío 30 Cago en la polla Voy pa allá Un puto azul De los santos Vienen todos 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 Creo que tienen medio Echo Si Hala Venga Bueno ya no No ya han cogido No Ni a OVP no lo han pillado Estaba en CT Pero ahora han podido Piar la Ya está No Da igual Da igual Que si no me va Que si hayas cogido Cover the Cover the Playtime Only cover the Don't pick Please Please Playtime Playtime Tú sigue piqueando Inut 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 Terrorists What's up You 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 Coño Con lo fácil Que era Pues nada Tiene que ponerla piquea a los gilipollas Si sabes que tienes a los tíos ahí ¿Dónde iban los 5A o 4B, tío? He comprado todo para tirar para banana, me cago en su puta madre Va nada eh, aquí no entra nadie Tengo aquí uno en medio Tengo aquí en medio mínimo Tengo que estar viendo en serio, me voy para pit ¿Tú qué estás viendo, chamo? ¿Larga? Humo. Uy, humo. Me estoy defendiendo por medio que no me entre. Vale, pues tengo apartamentos. Tengo la puerta de apartamentos. Me ha dado... No sé cómo me ha dado. Uno entrando por... Por arriba. Por favor. No sé cómo me ha dado, tío. Ya no sé si es hitbox, es lag... No sé qué. Bueno. Vale, ahora vamos a cargar otro. No tenéis bomba todavía. No, si de hecho prefalle. No, 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 no. Ay, tío. ¿Te he visto, hijo de puta? Es que he visto a usted de la izquierda, el hijo de puta, antes de tirar la flash. Mira que un preso de puta mierda Joder, macho Una de retrasados mentales, veamos como veis Uno a medio y la bomba esta en rap No, Dani No, Dani Es que tenia un pick Muy bonito Ya, pero te agachas Y me guste Ah, y el muro No En serio, tío, la selección de ¿Están disparando aquí? Ha hecho un video con el chiquibay este, tío ¿Yo le puedo? Madre dios Joder Lo que tienen que ver mis ojos, tío El azul es el español, ¿verdad? El naranja Ah, el naranja El naranja, vaya, el otro, el otro El azul, no Madre mía ¿Puedo coger algún arma más? Yo creo que no 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 Que te pegue un famos bajo. La cono nunca falla. Vale, bomba en medio. Buenas chicos. Que le han metido un tiro a través del humo. Que bacheta, huele a mierda. Hostia puta, tio. Que grito pegado. Cabo la puta. No. No, voy a volver. Es que me he podido comprar. Hostia, se lo tenia que haber soltado al amarillo. No voy a volver. Pero por que si vienen todos para acá, tio? Porque son guerrillos. Que no tienen un sitio puesto todo el rato, son tripollas. Que estas muriendo. Estas en rampa o que quilla? Vuelce? Madre mía chaval Si es que no lo vuelo ¿Alguien más? No lo vuelo No me he hecho 3 No me he hecho 3 I don't spell Smoke es humo Madre mía Yo comprarle el amarillo Si Ya lo he agafado el gilipollas Pero si como muchos matamos Cuidado seco Chicos Si uno seco En el apartamento hay uno eh Seguimos ¿Qué es eso? Tiene un AWP ¿Quién es el granito? El granito Seguimos ¿Me explicas? ¿Me explicas? Tienen uno en punto y el otro no se donde esta Un punto y el otro ni idea Y esta debe de que salga disparate ¿Dónde esta? Pero si estaba en punto ¿no? Se ha metido el humo Bueno chavales Me voy a darle RT Ya se subo de nivel y cojo la recompensa He subió yo He subió Yo también Vamos ¿Tengo la medalla de este año? Hostia como tengo la medalla de este año Puedo hacer un Una doble medalla Por primera vez en mucho tiempo Bueno Bueno y la pregunta Te puedo decir lo mismo de que me importa tu puta mierda de dropeo Caja fractura Y fama militar Oye Las que son así grises O azules y todo eso ¿Pueden hacer contratos con ellas? Si Entonces De las que me dan así gratis Puedo hacer contratos Si De 10 grises pasas a un azul pocho De 10 azules pochos a un azul Y así para arriba Si tengo la medalla de 1 de 3 Y que arma tienes Pues Pues tengo ya dos placas bases de estas ¿Que me pueden dar con esto? Tech 9 control remoto Mierda horroridad Osea Osea Si yo hago MP7 placa base Que puedo recibir a cambio P90 negativo de instalación Espérate ¿Cuáles son las de la placa base? Son las de nuke Si Pues no tengo ninguna de nuke Para decírtelo Literalmente tengo de todos los mapas Menos de nuke Ah, tengo una de nuke